¡Muy buenas tardes, monstruitos, monstruitas! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! ¿Cómo están? Estamos en vivo. Mirá, 18, 29, 24, 6 la temperatura. Aprovechemos. Aprovechemos este airecito fresquito, porque parece que la semana se viene bien calurosa, monstruitos, monstruitos. Así que ahora disfruten del fresquito que está, el airecito fresquito que está bueno. ¿Cómo pasaron el fin de semana? El fin de semana que siguen muchos disfrutando. Nosotros trabajamos. Acá se labura. Acá se labura, hermano. Bueno, nosotros estamos acá disfrutando de este feriadito mateando con vos. Con vos. ¿Arrancó el Mundial? Ya me imagino que has visto todo en las redes sociales. Arrancó el Mundial y ya estamos firmes para recibir el partido mañana. Mañana juega Argentina por primera vez, su primer partido tempranito, tempranito. A ver los madrugadores y las madrugadoras para ver el partido de Argentina. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta tarde que acaba de arrancar. Los matecitos están buenísimos estos mates. Están muy, pero muy ricos. Quiero saber cómo están los tuyos. En un ratito me vas a contar. Por lo pronto, voy a habilitar inmediatamente, inmediatamente, el concurso de los mates, pero cero pistas. No quiero ninguna pista ahora. Ninguna pista nada. No, bueno, no, ya sé que ustedes quieren que yo des pistas, pero no puedo dar ninguna pista. Por favor, se los pido. Para vos, ¿en qué mate está ese perrito del amor? Ese perrito tan lindo del amor. ¿Está en el mate número uno? ¿Está acaso en el mate número dos? ¿O está en el mate número tres? Bueno, jugátela, Moutrito, Moutrita. En este lunes que no te tiramos ni una pista, ¿eh? Ni una sola. No lo sé. No lo sé, no sabemos, porque en realidad nadie sabe, porque el único que sabe dónde está soy yo, pero no le dije a nadie, porque no quiero pistas. Sí, no quiero pistas. Bueno, jugátela, Moutrito, andá, andá a nuestro Facebook, jugátela, y después, si te equivocaste, volvé a poner un mensaje con el, digamos, con la respuesta correcta. No te olvides de las últimas tres de tu DNI, por favor, porque de esa manera sí vas a participar por los 15.000 pesos de Bea. Tuvimos ganadora, tuvimos ganadora. ¿Tenemos en línea? Perfecto. ¿Tenemos en línea la ganadora? ¿Sí? A ver, hola. Hola, Ale. ¿Cómo estás, Moutrita? Muy bien, muy bien. Pero felicitaciones, Moutrita. Muchas gracias. Nunca mejor el premio. Pero escúchame, ¿por qué nunca mejor? Porque estamos esperando un bebé, así que viene de 10. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Moutrita! ¡Qué genia! Gracias. ¿De cuánto estás? De siete. ¡De siete meses! ¡Ah, ya estás, eh! ¡Ya estás! Noelia Morales es la ganadora y estamos viendo el videíto, ¿no? El videíto del sorteo. Del sorteo. Por App Sorteos. Y ahí apareciste vos. Ahí apareciste vos. Sí, lo vi. Justo, justo, justo lo vi. Mirá que bueno. Espérate, siete. Diciembre va en enero. En enero. En enero, claro. Va a ser ahí Capricornio. Capricornio o Acuario, por ahí. Acuario, dependiendo, ¿sí? Sí. Al principio, muy bien. Escúchame, ¿sabés ya que es o no? Sí, es un varón. ¡Es un varón! Bueno, muy bien. Y tengo dos nenas aparte, así que hoy estamos pesejando el año de mi marido. Mirá vos, tenés dos nenas. Muy bien. Mirá qué hermosa familia. Bueno, la verdad que nos alegramos, pero muchísimo, muchísimo de que hayas ganado. Gracias por matear todas las tardes con nosotros. Todas las tardes, desde que empezó el programa el año pasado, que lo veo todos los días. Sos muy genia. Merecidísimo el premio, entonces. Escúchame, Maustrita, acordate que esto demora unos 20 días, ¿ok? Bien, perfecto. Pero te va a llegar a tu WhatsApp, te va a llegar directamente la tarjeta electrónica, que es como una tarjeta de crédito, y la usás como una tarjeta de crédito, ¿ok? Bien, perfecto, entonces. Dale, te mando un beso enorme para vos y para toda tu familia. Gracias, Jaime. Hermoso el programa. Gracias. Así que venga con mucha felicidad a ese nuevo integrante. Muchísimas gracias. Gracias, chau, chau. Un besito, saludos a todos. Chau, chau, genia. Chau, chau, gracias. Genia, qué genia. Bueno, ahí está. Vos podés ganarte también las 15 luguitas como anda y participa por Facebook. Vos decís, pero nunca sale, eso está arreglado, nunca salgo. No está arreglado, es todo mega transparente. Es solo suerte, Maustrita, Maustrita. Es así, es así, viste. Hay gente que tiene suerte, quizás vos decís, pucha, no tengo suerte, y te ganes. Y lo ganes, así que andé y participa. Andá y ya mismo y participa. La voy a presentar a ella. La voy a presentar a ella porque ella no solamente es la mejor odontóloga del mundo mundial, sino que estuvo en la Gran Mateada. Estuvo en la Gran Mateada. Estuvo con nosotros participando, compartiendo, bailando. Y aquí la tengo conmigo, ahí, tomando mates, a Susy Milia. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Bien vos? La verdad, qué lindo momento la Mateada. Estuvo hermoso, ¿no? Re lindo, re lindo. La cantidad de gente, el calor de la gente, acercándose, diciéndote que nos ven en el programa, que aprenden un montón. Muchísima gente se acercó a decirme que aprendí un montón de odontología. Es que sí. Yo me vine plena de amor. Me imaginé vos que tenés que haber quedado esa noche, no habrás podido dormir de la felicidad. La verdad que no, porque fue mucho amor, ¿viste? Era mucho amor el que nos entregamos. Y genuino. Absolutamente. Sí, realmente. Absolutamente. Fue Cayetano también. Sí, exactamente, estuvo Cayetano, se regalaron cepillos de dientes. ¿Viste la gente, cómo le gustó el tema de que regalabas cepillos? Yo no lo podía creer eso. Y muchos chicos, que me encantó eso. Sí, muchos niños. Muchos niños que querían su cepillo de dientes, que eran unos cepillos fabulosos. Re bonitos, la verdad que hermosos. Que eran hermosos porque además se pueden... De contaminar en el microondas. De contaminar en el microondas. Sí, sí, fantástico. O sea, última tecnología, los cepillos de hermosos. Y dimos, no sé, como 30, 40 cepillos. Y eran casi 56, una cosa así. Sí, sí, era un montón. Sí, era un montón. Bueno, muchos se fueron con sus cepillos. Bueno, hoy tenemos mucho para hablar, mucho para matar y mucho para comer. Sí. Enseguida presento. Enseguida presento lo que tenemos para comer. Bueno, si vos le dejaste a Susi alguna pregunta en Facebook o en Instagram, lo único que tenés que hacer es dejar las últimas tres de tu N.I. para participar por una caja de seis alfajores entre dos. Muy bien, habilito las líneas, bautitos, bautitas, lures. Arrancamos la semana regalando cosas. Regalamos, regalamos, regalamos. Así que 521-5353. 521-5353 es el teléfono al que me tenés que llamar. ¿Escuchás esta música? ¿Por qué hoy jugamos con ella? Mira. Dice, ¿cómo se llama la mamá de la niñera? ¿Se llama Silvia Fain? ¿Se llama Jetta o se llama Valtorielo? A ver. Faina es una madre, solo está bajándosela. Es mi madre y la está levantando. Sé que el doctor me pidió casarme con él, pero no le dije que sí. Esto está delicioso. ¿Por qué no tomas un cuchillo y me lo encajas directo en el corazón? Espero que la policía encuentre al sinvergüenza antes que yo. Mi Francine no está desesperada. Puede elegir al hombre que ella quiera. Pero no para siempre, así que no debes confiarte. ¡Má! Todo es por su culpa. Desde que era niña me está empujando para que me case. Yo nunca te empujo. Ay, linda. Tus dulces 16 no tienen nada que ver con mi madre. ¿Por qué podría ella molestarse? ¡Suéltame, quiero un cuchillo! Bueno, yo estaría horas mirando porque la verdad, viste que es siempre tan actual los personajes, tan graciosos. Cada uno de los personajes tienen su gracia, su esencia. Bueno, ¿cómo se llama ella? La mamá de Fran. ¿Cómo se llama la mamá de la niñera? Vos me tenés que decir si se llama Silvia Fine, si se llama Jetta o si se llama Valtorielo. Me decís, si adivinás, ¿qué te podés ganar, monstruito o monstruita? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, monstruitos! El lunes, buen feriado, bien, muy bien, la verdad. Esta es una semana de tanto festejo. Sí, mucho, mucho festejo. Aterrenlo. Sí, el viernes es mi cumpleaños, sábado hay un casamiento. No, 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 yo te vi, pero aparte, ¿cómo estás despierta eso? Ah, me la vaca, me la vaca. Sí, te la vaca. Un poquito cansadita, pero... Está bien, está bien, aproveche. Porque siempre está bueno, el sub-30, uno sub-30 tiene mucha energía. Después cuando aparezca a 30 ya como que empezás a priorizar. 25 añitos, ya te queda para rato todavía. Queda para rato, va disfrutando. Hay fiestas para rato. Sí, conocí a la Lela. Ay, sí, mandamos un saludo, que está ahí en mi casa. Le mandamos un beso a la Xena. Sí, por favor, a la familia que son todo un amor. Viste lo que es Lela, todo en una pituca. Con Lela charloteamos, ya, esperate, yo no te contesto, yo no te contesto. A ver, contame. Hablamos de vos. ¿De mí? ¿Qué te dijo? Quiero saber. Me dijo muchas cosas, pero lo vamos a decir acá porque me dijo que iba a venir. Ah, no, me muero. Sí, sí, sí. Me dijo, sí, me dijo, pero Lela andás y vamos a solo charlar. Mira, te la tenía guardada. Y me dijo, sí, Ale, voy a ir. Te la tenía guardadita, Lela. Viste, así que nos teníamos a conocer. Y dije, bueno, cuando vayas, Lela, vamos a sacar, me vas a contar todo lo de la Niki. Todo, todo, todo. Bueno, listo, eso empieza a hablar y no para. No para, es así. Todo, todo. Bueno. ¿Qué se puede hablar de la gente? Mirá, para este día lunes, feriadito, tenemos un nivón cocado riquísimo de donde heladería lo moro. ¿Sabés cuántas porciones rinde? ¿Cuánto? Diez porción. Ah, está buenísimo. Lo compartís con quien vos quiera y te vas con un heladito de heladería lo moro. Me encantó, me encantó. Tenemos papas fritas y dos pintas de dónde de Garibaldi, chicos. Esta pizzería que queda ahí casi kilómetro cero. No, no, no. Las papas y cervecitas en esta época son lo más. Y además, y además tenemos un desayuno o merienda para cuatro personas en donde es imposible. Ahí está esta cafetería que está en la calle Rivadavia y que es atendida por personas con discapacidad. Muy bien, che, ¿viste la camisuli? ¿Te gusta, Brunito, la camisuli? Mirá la camisuli, Brunito. Yo sé que a Brunito le gusta esta camisuli. Sí, yo sé, te conozco, Brunito. Mirá, muy linda la camisita de Cusé. Se usan así, chicos, ahora. Ahora, ¿viste? Esto está bueno que se usas así porque todos los rollitos no se ven. Entonces, zafá, ¿viste? O sea, es eso. Porque antes se usaba todo ajustado, ahora no. Todo así. Todo grande, todo grande. Así que, maravilloso. Maravilloso para un verano lleno de felicidad. Muy bien. ¡Que entre, que entre! Y acá está, estamos con este panel fabuloso que inauguramos hoy, monstruito, monstruita. Así que tenés que mandarme un WhatsApp al WhatsApp que aparece acá. Este es el con el que vos jugás. Si lo mandás a otro WhatsApp o si lo mandás a una red social, no participás. Tenés que mandar el WhatsApp a este número que termina en 109 diciendo Ale, llamame o llamame Ale. De esa forma ya participás y hoy cuatro premios se van de este grandísimo panel que tiene premios. Bueno, ya lo sabés. Impresionante. ¡Impresionante! Muy bien. Muy bien. Hoy nos trajo Brillac Sabarín nada más y nada menos que pan de chocolate. Pan de chocolate, para por si no entendiste mi francés, que es muy nativo. Es muy nativo mi francés y entonces por si no entendiste, monstruita, monstruita, es pan de chocolate. Acá agarro uno porque yo sé que Brunito tiene que... ¡Ay, no! ¡Qué rico! Es una masa súper ojaldrada, muy ojaldrada, que me tengo que tapar así para no escupir la sushi. Y que tiene chocolate amargo. ¿No saben qué rico que es? ¿Qué rico que es? Dice Silvia Saldívar. ¡Hola, Ale, hola, Doc! Tengo que usar prótesis y no me puedo acostumbrar, no las uso, me molestan y me he gastado mucho dinero para que me las hagan. Por favor, ¿qué puedo hacer? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Está bueno? Bueno, la primera respuesta es que la use, porque si ha gastado mucha plata, obviamente la tiene que usar. Todo cuesta. La primera respuesta es adaptarse a las personas que le colocan un implante, por decirte un riñón, se le da medicación para que el organismo no intente rechazarlo. ¿Sí? De la misma manera la prótesis es como si vos tuvieras una amiguita en la boca, rápidamente intentas sacártelo porque estás incómodo. Para el organismo la prótesis es algo extraño, entonces va a intentar sacarlo. ¿Y cómo intentas sacarlo? Produce más saliva, produce inflamación, llagas, aftas y obviamente son todos recursos que toma el organismo y en buena hora de defensa. Sí. Si vos te la sacás, después no la volvés a usar. La neurociencia habla de 21 días para la adaptación. Ajá, 21 días. 21 días. Sí, son 21 días que no hay que sacársela por nada. Si le duele desinflamatorios, hacerse buches con agua tibia, con manzanilla tibia, el de la flor, que siempre hemos hablado de los productos. Sí, sí, comprar, no el saquito. No el saquito, la flor de la dietética y adaptarse. Cuando el sistema nervioso central diga esto ya es parte de la boca, ya no le va a molestar más. Y aparte que la boca es tan, la lengua es como que cualquier intruso lo detecta pero de inmediato. Y magnifica, o sea una cosa que es así chiquita, la será. Sí, olvídate. Imaginate si se ha puesto una prótesis. Una prótesis, sí. A su vez, la lengua, si no tenía dientes, que le faltaba uno, dos, diez dientes, la lengua se ensanchó porque dijo, bueno, ya no hay dientes, ahora ocupo todo el lugar. Esto es todo mío. Esto es todo mío. Bueno, ahora tiene que volver a su lugar original. O sea que la lengua está molesta, las encías están molestas. Donde se apoya la prótesis, para todos es un extraño. Bueno, hay que adaptarse a ese extraño. Así que 21 días, dejársela. Y para hablar, yo doy la técnica de minguito. Bueno, nosotros somos grandes, minguito, tinitela. Sabemos, sabemos quién es minguito. Y hablaba con un palillo en la boca. Ajá. Porque cuando hablas con un palillo o con un caramelito o algo que te pongas en la boca, estás más atento a que no se te caiga el palillo, el caramelo o lo que tengas en la boca, que de la misma prótesis. Porque también se quejan de que la lengua les resbala y que no pueden hablar y que se sean. Bueno, hagan la técnica del palillo. Canten mucho en la casa, traten de usarla mucho en la casa y vas a ver que sí se puede. Sí se puede. Perfecto, perfecto. Karina González dice, hola, le siempre interesantes tus programas. Mi pregunta para la DOC, ¿cómo controlar el zarro? Ay, se tiene que cambiar de provincia. Sí, ¿no? Porque el agua acá, ¿viste? El agua. ¿Cómo quedan? Ay, qué bueno que hablamos al tema del agua. Porque quería hacer un comentario. Sí, lo vamos a comentar. Pero claro, el agua nuestra es de decantación de deshielo de montaña. O sea, es imposible que no tengamos minerales. Tratar de prevenirlo es imposible. A no ser que toda el agua que consumas sea agua purificada de algún aparato que compres. Pero como es imposible, ya sea porque vas a comer afuera, tomas un café afuera, y obviamente va a aparecer ese decante. Y es normal que se decante. Lo que hay que hacer es consultar, quizá más que en otras provincias, dos veces al año hacer limpiezas con el odontólogo. Claro, porque aparte las limpiezas para sarro son súper simples. Re sencillas, pero aparte, por ahí, ojo, no crean que el cepillo de dientes saca el sarro. No. Porque así vienen los cepillos todos abiertos. Claro, porque querés que... No, yo intenté sacarme. No, 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 así. Uno trata siempre con un aparatito. Sí, que es un tornito que tiene... Un ultrasonido. Exactamente. Que genera vibraciones para que se desprenda el sarro. Pero es fundamental que saquen el sarro porque es como en una sequia. Nosotros los mendocinos sabemos muy bien que si dejas una botella, se cayó un tarrito, una bolsita, y cada vez se va juntando más. Bueno, el sarro, ¿qué hace? Que se junten bacterias. Exacto. Entonces, no permite que pase la saliva normalmente de un lado al otro, y a su vez hace que en ese lugar se atrapen más bacterias. O sea, ojo, más allá de lo estético y lo molesto, ojo porque también ahí junta bacterias. Bien, y acuérdate que una visita de limpieza a un odontólogo son 15 minutos. O sea, literal, es de un ratito nada más, no duele nada. Exacto. Te vas así con la sensación de que tenés la boca impecable, como si te hubiesen echado lavandina. No se puede echar lavandina. No sé, pero te vas así con esa sensación, ¿viste? De cuando apenas lavas el baño. Ajá, de blancura absoluta. De blancura, de limpieza, de purificación. Escuchame, hablando del agua, que el agua trae mucho sarro, antes de arrancar el programa nos pusimos a charlar con Susi sobre un tema muy importante. Muy importante porque me paró una persona, de las 20.000 que me paran, que ven el programa, que nos felicitan, que te refelicitan, mandarle saludos. Lo voy a decir porque este es mi momento. Che, y el Ale es así como se ve. No, no, no es así como se ve. Es mejor todavía. ¿Qué querés? ¿Por qué me querés? No, porque transmitís algo, claramente, que la gente dice, es tan bueno, así como se ve, tan sano, tan bueno. Este paréntesis. Esta persona que me detiene me dice, porque es de la asociación Pro Agua, hablando de la sequía, que es cierto que en Mendoza cada vez tenemos más secos los ríos, vos vas al dique potrerillo, la cota ha bajado un montón. Me dice, si podía por favor decir que cuando se van a cepillar los dientes cierren la canilla. Que está comprobado que por cada cepillado se pierden 20 litros de agua. Con lo cual, si sacamos la cuenta, son tres veces, son cuatro, pero si tres veces en el día te cepillas los dientes, estamos hablando de 60 litros de agua perdida. Sí, sí, sí. Bueno, yo llego a mi casa, se lo comento a mi hija. Le charro, mira lo que me dijo esta señora, la verdad que nunca lo había pensado. Y mi hija me dice, la verdad, ¿para qué abren el agua? Claro. Si no hay que mojar el cepillo. Claro. Y es cierto, si no hay que mojar el cepillo, ¿para qué abrimos el agua? Claro. ¿Cuándo vamos a abrir el agua? Cuando vas a enjuagarte la boca y vas a enjuagar el cepillo. Sí. O sea que jamás podrían ser 15 litros en cada cepillado. No, no, no. Así que cuidemos el agua y de paso también cuidamos que lo que hagamos de higiene dental sea óptimo porque el cepillo está seco. Claro, claro, mira. Todo en uno. Exacto, todo en uno y está buenísimo tomar conciencia. Sí. Cada vez más son las personas que toman conciencia del cuidado del agua, pero nunca es tan mal como recordar o tirar estos tips, viste, que a veces uno inconscientemente no es de malo ni porque quieras derrochar agua, sino que no te diste cuenta. Y costumbre, porque nosotros que somos, bueno, yo soy grande, vos sos chiquito todavía, nosotros que tenemos esas cosas como mecánicas. Claro. De abrir el agua, mojar el cepillo, o sea. O cuando, por ejemplo, cuando, no sé, te afeitás y dejas el agua corriendo, ¿por qué? Si en realidad para cuando te pasas la llerena necesitás el agua. Lo necesitás, yo de eso soy consciente porque me gusta cuidar mucho el agua, tipo abrís, mojás, cerrás, abrís, mojás. O sea, es como que tener esos cuidados está bueno y hay que ser conscientes, monstruitos, monstruitas. Muy bien, tengo llamada. Hola. Hola. Angélica, ¿cómo estás? Hola, Ale. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica querida. Decime tu apellido. Fernández. Angélica Fernández. ¿Qué estabas haciendo? Tomando mate con tortitas raspadas. Ah, no. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo, maustrita! El aplauso merecido. Un beso enorme para vos y para la doctora que está ahí. Gracias. Gracias, maustrita bella. ¿Qué estabas haciendo vos tomando esos mates? ¿Con quién? ¿Sola o acompañada? Con mi esposo. Bueno. ¡Gario! ¡Genio, maustrito! ¡Qué parte que tenés, hermano! ¡Capo! Maustrita, ¿cuál es la respuesta correcta? La número uno, Ale. La número uno, Angélica. Te mando un besote enorme a vos y al loco del maustrito que tenés atrás. Bueno, muchísimas gracias, Ale. ¡Chao, genio! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Tengo a Claudia en línea. ¡Hola, Claudio! ¡Claudia! ¡Hola, Claudia! ¡Perdón! ¿Cómo estás, Ale? Bien. ¿Y vos? Todo bien. Me alegro. Claudita, recordame tu apellido. Contina. Bien, perfecto. ¿Qué estabas haciendo? Tomando mate, acá con un lemon pie que me hice. ¡Hala, Lala! ¿Te hiciste un lemon pie caserito? Sí, sí. Me encanta hacer lemon pie. ¡Ay, qué rico, monstruita! ¡Qué buena onda! ¿Y estás acompañada o solita? No, solita. Sigo sola, así que estoy solita con mi perrita. Me encanta que la gente que vive sola se cocine. ¡Aplauso para la monstruita! Me encanta, porque viste, ese es el mimo que uno se hace. La cocina es tanto amor. Es tanto amor que está buenísimo, monstruita. A mí me encanta cocinar. Aunque no estoy sola, me encanta cocinar. Hacer comida es elaborada. Me encanta, me encanta y te aplaudo. Me parece fantástico. ¿Cómo se llaman las perritas? Brisa. Brisa. Ay, bueno, le mandamos también un besito a la monstruita mascota. Clau, querida, ¿cuál es la respuesta correcta? Silvia, la primera. La primera. Te mando un besote, Clau. Un besito, Ale. Chao, monstruita. Salud, sola. Gracias, genial. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Te presentamos las promesas de este mundial que las rompen. Toda. Lomoro Tiki y Lomoro Barra Brava. Ahora con los colores que más nos gustan, celeste y blanco. Disfrutados en tu Lomoro más cercano. Seguilos en redes en arroba heladoslomoro. Claro, el Tiki y el Barra Brava son helados deliciosos, pero en blanco y celeste. Maravilloso, la gente de Lomoro impecables. Uy, acá estamos recontra mundiales nosotros. Estamos remundiales. Llegaron las elecciones, McDonald's. Sabores que marcarán un gran gol y se ganarán el corazón de la hinchada. No dejes de probarlas. Las elecciones de McDonald's han llegado. Y Mac Argentina, gran favorito. Argentina. El favorito, la Mac Francia. Sin magnifique. Nihoa y Chibandes. Además, tenemos Mac Clary Bélgica. Proba todas si elegí tu campeón. Vamos a McDonald's. Muy bien. ¿Viste que esta mezclita bruja tiene cascarita de cacao? Ay, que yo la tengo en mi casa. La tengo en mi consultorio, la tengo en mi trabajo y la tengo en mi casa. Ah, está buenísimo. Sí, la conseguí. Muy bien, la conseguiste. Sí, obviamente. Me encantó, me encantó. Tenemos a Geraldina. Es que es mágico. A ver, a ver, se va. Está bien, está bien. Con delay. Ya no va a salir, ya no va a salir, Seba. Geraldina Collado dice, hola Ale y Doc. Mi pregunta es si puede ser que a mi bebé de cuatro meses le esté por salir un dientecito. Creo yo, le pican las encías porque babea mucho y se lleva la mano a la boca. Gracias y saludos. Todos los datos que dio, perfecto. No, babea porque al salir un dientecito, así como dije recién, que al ponerse la prótesis, el organismo intenta eliminarlo porque dice, ¿qué es esto? Entonces genera más saliva. La salida del primer diente también genera más saliva. Por eso la mayoría de los bebés, cuando le están saliendo los dientes, hace una suerte de gastritis o gastroesteritis y llega a haber alguna bacteria porque es mucha la saliva que empiezan a tragar de repente. Bien, perfecto. Y manifiesta malestar abdominal. Que se lleve la mano a la boca y sí, porque siente que está inflamado y se quiere, por eso aparece el mordillo, para que no se lleve la mano a la boca. El mordillo con el gel congelado que lo pones en el freezer, se lo ofreces y en vez de llevarse la mano, que se pase eso frío, que lo frío también alivia un poco. Y los mordillos tienen como pintitas de silicona y eso hace que se vaya como raspando y le alivia un montón. Y sí, está bien que a los cuatro meses le salga. Del libro nos enseñaron que a los seis meses sale el primer diente. Es del libro. Claro, claro. Hay chicos que son mucho más adelantados en la salida de los dientes, otros más atrasados, que no tienen nada que ver con la madurez neurológica. Bien, perfecto. Porque muchos a veces dejan los pañales antes o después y eso no tampoco tiene nada que ver. No, no, no. Esto de los dientes es cuando su naturaleza decidió que tenía que salir el primer diente. Perfectísimo. Majo dice, hola Monstrito, hola Doc. Mi pregunta es, ¿a qué edad se puede empezar a lavar los dientes a un niño? Mi nene tiene dos añitos y se los empieza a lavar desde el año y medio. Muy lindo tu programa. Bueno, mira, dice... Eso lo hemos hablado. Se los empieza a lavar. Un niño puede jugar con el cepillo de dientes, pero lavarse los dientes es como si lo dejaras en la bañera y decís, bueno, bañate. No, va a jugar con el agua y con los patitos, no se va a bañar. Está bien que se cepille los dientes para que vaya a incorporar el hábito, pero quien tiene que dar la estocada final es la madre, es la que tiene que repasar bien en todo el sector. ¿Y desde cuándo? Desde que nació. Por eso está el dedil, que era el dedil de silicona, que ya lo hemos mostrado, que puede ser reemplazado por una gasita. ¿Cuál es la idea de esto? Es que esto lo empiecen a pasar desde que le dan la primera vez de mamar o le pasan la mamadera. Sí, repasar toda la parte de la encía para remover restos de leche que puedan haber quedado y a su vez para empezar a masajear la encía para lo que nos habían preguntado, para que cuando salga el primer diente la encía esté como más fina, por decirlo de esa manera, y cuando salga no genere tanto malestar en ese bebé. Mirá, mirá, perfecto. Perfecto, perfecto. Elsa González dice, hola Doc Susi, mi pregunta es por la falta de una muela. Extracción. Yo no quiero ganchos. ¿Qué otros métodos hay para llenar ese espacio y que no sea muy caro? Muchas gracias. Y hoy el método es el implante. Justo hemos traído el modelito. Tengo dos modelos. Tengo el modelo acá y tengo el modelo paciente vivo. Ah, paciente vivo. Ah, yo soy, yo soy. Yo soy, chicos. Paciente vivo yo soy. Se los muestro si quieren. Tendría agua limpia. No, para que sepan lo fácil que es. Sí. Nada. Acá hay un implante colocado. A ver si se puede tomar bien. No sé por dónde lo muestro. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, porque ahí está bien. Este es el implante. Es decir, en el mismo caso de la señora, a esta persona le falta una muela. Ajá, mirá. Ahí lo estamos mostrando así. Y para no colocar, perfecto. Ahí está. Y acá en el medio está este metal, que es el implante. Sí. Perfecto. Bueno, después de ese implante, viene esta corona, que ya viene con el tornillito, se coloca. ¿Eso se atornilla o se pega a ese tornillo? Viene en dos formas. Una viene con un agujerito acá, acá abajo les muestro, un orificio ahí, por donde después se atornilla acá por arriba, o si no directamente, a lo que queda del implante, se le pone un casquetito metálico, que no está en este caso, y sobre eso se cementa la corona. Se cementa, claro. Listo, terminado el problema. Esto, por supuesto, que como se muestra acá en la imagen, esto gris, es hueso. Una vez que colocaste el implante, tenés que esperar unos meses para que el hueso lo reconozca. Sí. Así como estamos hablando que tiene que reconocer una prótesis, que hay que reconocer, bueno, que lo reconozca, que se forme hueso alrededor, y ya después quede apto para colocar la corona. Bien, perfecto. Sí, yo tengo una acá, este es el ejemplo vivo, porque a mí me sacaron una muela, Susi me hizo una extracción acá, grande, y hace una semana y días, nueve días. Sí, nueve días. Me puse el tornillo ese, ese tornillo. Es decir, él ahora tiene esto y nada más acá. Literalmente, no me dolió, me pusieron un poquito de anestesia, sentís como que te están con una taladradora, digamos, haciendo un agujerito. Literal. Literal, pero no te duele. Pero la sensación, el ruido, es como si estuviesen haciendo un agujero en la pared. Así, y te vibra acá, qué sé yo, pero no te duele nada, te ponen ese tornillo, te ponen unos puntitos para que la encía vuelva a cubrir ese tornillo, listo. A mí no me dolió nada, nada, ¿eh? De hecho, después nos estuvimos comunicando y al otro día, nada. Y que yo te dije, mira, no voy a tomar los desinflamatorios, porque no, porque no me dolía nada, entonces digo, no voy a tomarlos. Así que bueno, para la monstruita, que sea un implante sin ningún problema, es hoy, es lo mejor. Bien, y escúchame, tenemos el implante, que es lo mejor. Después tenemos los ganchos, que sería como lo más barato, si se quiere. Sí. ¿Hay algo intermedio o no? Sí, el puente, que es, si le falta este elemento, olvidémonos que tiene el implante, le falta este elemento, se puede colocar esto, que se llama puente, que tiene esto del medio que va a recuperar lo que a ella le falta, y en las otras dos coronas vecinas, si las tiene sanas, se les hace una funda. Entonces, ahí se coloca y se recupera la boca. Es que a veces es más barato que un implante. Hoy están ahí, ¿eh? ¿Están ahí? Sí. Ah, mira. Sí, hoy están ahí. Y por los materiales. Pero, ¿cuál es la desventaja que le explicamos la otra vez? Para yo hacer esto, que encima, económicamente hablando, no hay mucha diferencia, mira lo que le tuve que hacer a las otras dos muelas. Las tuve que hacer chiquititas. Limarlas, claro. Limarlas. Entonces, si sacás cuentas, después de haber dañado estas dos, cuando ya viene esto, que es el implante, y yo te diría que te hagas un implante. Si pudiera, prefiero, y no desgastas las coronas, los elementos vecinos. Perfecto. Y recuperas la boca igual. Perfecto. 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 Tengo llamadita. Hola. Hola. Hola, Monstrita. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Vale? Muy, pero muy bien, Janina. Recordame tu apellido. Fiorentini. ¿Cómo? Fiorentini. Fiorentini. Perfecto. ¿De dónde sos, Janine? De Rodeo del Medio, Maipú. De Rodeo del Medio. Muy bien. ¿Cerca ahí del instituto? Sí. Cerca del instituto. Sí, yo hice toda mi secundaria en el instituto Rodeo del Medio. Monstrita, ¿con quién estás ahora? Estoy con mi marido y con mis dos hijas. Bueno, le mandamos un beso a toda la familia. ¿Cuál es la respuesta correcta? La primera, Ale. La número uno. Muy bien, Janine. Te mando un besote enorme. Bueno, dale, otro para vos. Cuídate. Chao, genia. Chao, chao, genia. Chao, 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 chao. Monstritos, Monstritas, escuchen esto. En BA tenemos una promo que se ve bien. Comprando seis latas de cerveza Schneider por 473 centímetros cúbicos. Participás por el sorteo de un TV LED de 43 pulgadas. Tenés que cargar tu ticket en www.promocionbea.com y participás. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. O sea que estamos bien de tiempo. Andá y comprá las cervecitas y ahí les preguntás a los chicos, a cualquiera, cómo ingresás el número de tu ticket y lo haces. Y mirá que sí te ganás el tele. Está buenísimo. Y seguimos con Mundial. Esto es mucho Mundial, chicos. Esto es mucho Mundial. Estamos a plena fiesta. Mañana fue Argentina. ¿Querés ganar en el Mundial? En Doctor Celular están entrenando para que ganes vos. Entrá a sus redes y participá de los sorteos. O te esperan en Doctor Celular, Rioja y la Valle de Ciudad. También Doctor Celular queda en la calle Catamarca, casi San Martín de Ciudad y en Maipú. Bueno, ¿querés ganar el Mundial? Bueno, con Doctor Celular tenés premios fabulosos. Andá a sus redes. Andá a sus redes. Y nosotros en nuestro Instagram también tenemos un mega sorteo en Doctor Celular. Ah, ¿tengo Griselda? Bueno, enseguida muestro el sorteo. Enseguida muestro el sorteo. Hola, Griselda. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué haces, Griselda? Acá estamos, Ale. Lo primero que te voy a decir... ¿Qué? ...que me reentretenés y que me río en confesiones. ¡Ay, te has reído mucho en confesiones, Grace! Sí. Es la idea. Yo soy adulto mayor, pero también soy joven. No, si me río de las cosas que hablan o de las acejitas de ustedes, de los tres muchachos. Bueno, mirá, Monstrita, es la idea, ¿viste? Es un programa para relajarnos, para hablar sin... Ay, no, pero yo soy adulta mayor, pero vos no sabés lo que me río. Ay, me encanta, me encanta, Monstrita. No hay edad para la diversión. No, no hay edad para la diversión. Yo voy a llorar, pero voy a reírme. ¡Qué genia que sos! Recordame tu apellido... Contreras, mi amor. ¿Cómo? Contreras. Contreras, muy bien. ¿Qué estás? ¿Estabas tomando matecitos ahora? Ya terminé, mi amor. Ya terminaste. No, tomo yerbita nomás. Mate no. Yerbita no. Si me habías contado que tomabas yerbita. Sí. Griselda, ¿cuál es la respuesta correcta? La uno. La número uno. Muy bien. Te mando un besote enorme, Monstrita. Yo también. Te quiero mucho. Cuídate. Igualmente. Chau, chau. Genial. Que Dios te bendiga. Igualmente, Monstrita. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. En Lorenzo. En Lorenzo tienen el plan ideal para vos. Suscribí a tu nuevo Fiat Pulse. ¿Dónde? En Lorenzo Automotores que queda en la calle San Martín Sur 1309 de Godicruz. Mira, vas ahí a San Martín Sur 1309 de Godicruz. Te metés. Ahí inmediatamente te van a atender. Te dan un cafecito. Mirás el Pulse. Lo ves que está ahí para verlo. Lo podés hacer el test drive. Tenés promociones increíbles. De hecho, hasta te reciben el usado como forma de pago. Haceme caso. Vas a San Martín Sur 1309 que es Lorenzo Automotores y salís con tu Pulse 0 kilómetro. Acordate lo que te digo. Acordate lo que te digo. Muy bien. Muy bien. No. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No, yo digo, pero parezco loco. No. Sí, sí, sí. No. Porque le contesté. Porque acá me está hablando el productor, Pablito. Tenemos cámara en el... Poneme la cámara del control, diré. Poneme la cámara del control, si está ahí cámara. ¿Quién me... Dile, escúchame. ¿Quién me está hablando, diré? ¿Quién me habla? Él. Él. Bla, 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 bla. Claro, entonces yo le respondí a él, diré. ¿Entendés? No. Le dije. Bueno, así pasa, chicos. Este es vivo. Este es el vivo y así suceden las cosas. Elsa González dice... Hola, Doc Susi. Mi pregunta es por la falta de una muela. Ah, ya la leímos esa. Mónica del Carmen dice... Hola, Montruity Doc. Dice, mi pregunta es, ¿a partir de qué edad se pueden extraer las muelas del juicio? Desde que molestan, sí es que molestan. Porque en realidad, si están bien ubicadas y no han formado caries, no tienen ninguna molestia, no hay por qué sacarlas. Tienen mala prensa las muelas del juicio. Tienen mala prensa las muelas del juicio. Yo estuve feliz con las muelas del juicio porque como ya me sentiste que mis dientes como que se me han salido algunos, me ocuparon el espacio a mí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Porque vos, en realidad, lo que le pasó a Ale es que le sacaron prematuramente una muela, que es la que está anterior a la muela del juicio, entonces tuvo la suerte de que se fue migrando, se fue corriendo y ocupó el lugar. No, siempre pasa. Y tampoco siempre pasa que se corra perfecta y te quede perfecto. Puede quedar un espacio o se puede inclinar la muela del juicio. Por eso siempre hay una radiografía que se llama Panorámica, que la estuvimos hablando la otra vez, que es como un panorama de toda la boca. Esa estaría buena sacársela una vez al año para hacerse un control tipo chequeo y ver cómo está esa muela del juicio. Si está generando daño en la de adelante, si viene bien posicionada, si no tiene ningún proceso infeccioso. Es buena sacarla. Ahí se ven. Se ven, se re ven las muelas del juicio. ¿Vos sabés lo que a mí me pasó? De alguna cosa personal. ¿Vos sabés qué? Yo tenía en mi cabeza que las muelas del juicio que me tuvieron que sacar, creo que fueron dos, me las sacaron y que las otras dos quedaron bien. Pero yo con mi lengua tocaba atrás como que venía saliendo una muela. Y dije, como muela, muela, muela. Bueno, nada, me empezó a molestar, me empezó a pinchar. Entonces dije, bueno, voy al odontólogo, me hacen la panorámica y me dicen, no, Ale, mirá lo que es. Y me agarran con una pinza y me sacan. Era un hueso que andaba suelto por mi encía. No, no te creo. Y había salido la puntita de hueso y me lo sacaron así, si era la estética. Cosas que te pasan a vos, Ale Ortega. Solo a mí. Yo solamente me trago una muela comiendo sushi. Yo, yo, yo. Nada más que yo. Ali, Ali dice, hola, Ali, Susi. Mi pregunta es, si con 18 años me puede salir una muela del juicio, si es así, si es necesario sacarla. ¿Viste que tiene mala prensa? Bueno, de hecho, justo, 18 años es la edad en la que supuestamente del libro debería salir la muela del juicio porque ahí se supone que adquirimos juicio y somos mayores de edad. Exacto. Pero bueno, sí, está bien, 18 años que le haya salido. Dicen que influyen el resto de los dientes. Si no te molesta, ¿se puede dejar? Sí, se puede dejar. Y hay dos teorías. Hay una teoría que dice, las dos, las comparto por igual porque he visto casos en los que sí y he visto casos en los que no. Dicen que cuando sale la muela del juicio, si no tienen espacio, hacen tanta fuerza que te pueden generar apiñamiento en el sector inferior. He visto gente que le ha pasado y hay otras personas que no le ha pasado. Entonces, la teoría es que no tienen suficiente fuerza como para generar ese impacto y hay otros que dicen que sí, otros que no, pero vuelvo a decirte lo mismo. Sácate una radiografía panorámica, fíjate cómo viene y ahí con tu odontólogo evaluás, evaluás, la dejas o la sacás. Claro, perfecto. Y también viste, está en la mala prensa, en los buenos juicios que te reduele cuando te la extraen, te reduele, te da fiebre, se te hincha la cara. Bueno, pero es que hay gente que le ha pasado. Claro, pero no a todos. Y se llama pericoronaritis, que es cuando quiere salir, el tejido que está alrededor, que es la encía, todavía no se termina de romper, se llena de bacterias por ahí adentro, entonces se inflama y la verdad que hace en un cuadro bastante ruidoso que está dentro de las urgencias odontológicas. Bien, perfecto. Cuando está difícil el lugar para salir. Porque si recién estábamos viendo que un bebé de cuatro meses se mete la mano porque no sabe cómo hacer para rasparse, porque le duele, en una encía que recién se está formando, imagínate en un adulto de 18, 20 años. Pero bueno, casos y casos. Todos los casos consultarlos con el odontólogo. Siempre, 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 siempre. Yo voy a mi guarida, a mi guarida porque acá tengo a esto que es maravilloso, chicos. Esto es maravilloso. Sí, sí, sí. Tenés una juntadita en la tarde con unos matecitos. Bueno, tenés que llevar las nuevas gallotitas horneadas de entre dos. Vienen en dos sabores, exquisitísimos. Las galletitas con arándanos y las galletitas con chip de chocolate. Además, ¿sabés qué? El pack es reusable, ya que tienen un cierre zipper, mirá, cierre zipper, para que guardes lo que quieras, pedirlas a tu quiosquero o encontrarlas en las tiendas de entre dos. Son maravillosamente ricas. Es que es rico, productor. Ahora tengo que hablar. Bueno, yo pensaba que iba a la pausa, productor, entonces me metí la galletita en la boca. Pero escúchame una cosa, Mautito, Mautita, te podés ganar una casa con nosotros. Te podés ganar una casa, sí, mirá. Mirá qué casa te podés ganar de vivienda roca. Una casa increíble que te regalamos con Canal 9 Televisión y Tablas de Remate, que recontra fácil participar. Lo que tenés que hacer es ir a escanear ese QR. ¿Cómo escaneo el QR? ¿Cómo escaneo? Esa es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, te acercás como si le fueses a sacar una foto. No le sacás la foto. Acercate hasta el momento en el que te va a salir un link. Cuando salgas el link, pulsás con el dedito y completás el formulario. Así de fácil. Ya son más de 200.000 personas las que están participando. Todos los viernes sacamos a un ganador. Todos los viernes sacamos un ganador. A un finalista. El jueves 29 de diciembre van a ser ocho finalistas los que van a participar por la casa. Esta casa increíble que estamos regalando. ¿Querés conocer los finalistas? Mirá, mirá. Tenemos a Cristiano Marvilurón de Las Heras, a Julieta Valgorria de Tupungato y se sumó este viernes. A Ilín Candela Rodríguez de Maipú. Ahí están los tres finalistas por ahora en esta placa. Esta placa que en Gran Hermano la placa es para sacarlos de la casa. Nosotros hacemos una placa para que entren a su casa nuevita. Así que andá y participá. Participá, participá, participá. Que este viernes sacamos al cuarto o a la cuarta finalista. Muy bien. Vamos a una pausa. A una pausa, pero así, así de cortita, así de cortita. Y seguimos con tarde de remate. Y ahora mismo se puede ser más. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias. 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 Yo acá abrí, abrí, vení, vení, pero yo quería, Sneaky, yo quiero que mirá, mirá lo que es este blanco, este, abrimos el de blanco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es por dentro, ay, 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 pero, ay, muy rico, esperate, dulce de leche, qué riquísimo, bueno, bueno, ese es tuyo, hoy, hoy le gasté heladito, hoy le gasté heladito, muy bien, muy bien, muy bien, qué rico, sabía eso. Y comprobamos comida, bueno. Después nosotros, me parece que vamos a agarrar lo que son. No lo guardes mucho, Niki. No lo guardes, sí, guardalo para que no se derrita, pero se derrita. Pero no mucho. Nada, Carmen, dice hola, buen lunes para todos. Doctora Susi, quería saber si es verdad que el chupete deforma los dientes, gracias. No, deforma los dientes, justo acá tengo un chupete, un chupete que me gusta recomendar, que es una bolita chiquitita, sencillita, sin forma, sin que sea para colocar medicamentos, que ahora viene para colocar medicamentos. Ah, mirá, no, no, así es súper simple. Nada, es esto, pero si esto lo usás hasta el año y medio de vida, no puede generar ninguna deformación, ni en el paladar, ni en la posición de la lengua, ni en la parte dentaria, nada. La idea es que no supere el año y medio de vida. Ya después, si hasta los dos, dos y medio, y se lo vas sacando de a poco, no pasa nada. No pasa nada. Sí, siempre dicen los psicólogos, y esto hago hincapié, que nunca se saca el chupete cuando hay un momento traumático en la familia, que puede ser la muerte de algún familiar, alguna mudanza, si bien las mudanzas no son traumáticas. Un divorcio. Un divorcio. El nacimiento de un hermanito, que sí es un trauma para el bebé. Enorme. Que tiene el chupete. Nunca sacarle el chupete en ese momento, porque lejos de decir, bueno, le saqué el chupete, pero después se va a llevar el dedo a la boca. Claro. Porque este es un hábito, es descargas de tensiones. Sí, sí, sí. Según Freud, es algo fálico, es decir, algo que le genera placer al bebé. Sí, sí, sí. Entonces, no se lo puede sacar de repente. Si ya sabemos que van a ser el hermanito, bueno, como esta señora que llamó más temprano, que ya tiene dos nenas y van a ser un hermanito, bueno, si alguno de los bebés ya usa chupete, y ya sabe que a partir de enero, que era su fecha probable de parto, van a ser el bebé que probablemente use chupete, bueno, este es el momento para sacarle el chupete. Bien. No cerca de que nazca. Bien. Porque después va a decir, pero ¿por qué mi hermanito, el bebé, usa chupete y yo no? Claro, y me lo sacaron por él y ya empiezan todas las... Obviamente, y a su vez también se lo va a robar. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si le roba el chupete? Que no sería, perdón, solo que le roba el chupete. Es que las bacterias del bebé van a pasar al niño, del niño, se produce algo que se llama infección cruzada. Es que sí. Contaminación cruzada. Así que, ojo a la hora de sacar el chupete. No es malo que usen el chupete. Muchas mamás lo necesitan para dormir, porque son muy ansiosos los bebés, pero que no pasen más del año y medio. Perfectísimo y clarísimo. Tengo llamadita. ¿Hola? Hola. Hola, Monstrita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos, Ale? Muy, pero muy bien. Recordame tu nombre y apellido. Milagros Fernández. Milagros Fernández. ¿Qué estabas haciendo, Mili? Acá tomando un té con tostadas y dulces. Ay, qué rico. Las tostaditas las hicieron así en caseritas, ¿no? Sí. Qué rico. El olorcito a tostada es delicioso, ¿viste? El pancito así tostadito. Ay, qué rico. ¿Qué es eso? Mili, querida, ¿cuál es la respuesta correcta para vos? La uno, Ale. La número uno, Silvia Fine. Ok. Un besote, Mili. Dale, a la otra para vos. Chau, chau, Genia. Chau, chau. Tengo a Jorge en línea. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? ¿Cómo andás, Genio? Bien, acá andamos. Ya tengo la bubucela lista para mañana. Muy bien. Preparadísimo está. Sí, sí. ¿Preparadísimo? Sí, lo tengo preparado para mañana. Preparadísimo. Muy bien. Me parece fantástico. Recordame tu apellido, Jorge. Muñoz. Jorge Muñoz. Y ahora, además de la bubucela, ¿qué tenés ahí? ¿Qué estabas haciendo? Y mirá, mi señora está acostada un rato porque está descompuesta y enseguida levantamos a trabajar en mimbre. Hacemos canastos en mimbre. Ah, espérate. ¿Elaburan en mimbre? Sí. ¿Y qué hacen en mimbre? De todo lo que se puede. Canasto, panera, de todo un poco. Qué lindo. Qué lindo. Aparte el mimbre, viste que se usan mucho también los silloncitos de mimbre. Todo eso se reusa. Sí, sí, sí. Tratamos de hacer todo lo que se pueda. Aprendí mimbre cuando, en el 2019, cuando estaba yendo a la escuela de discapacidad. Ajá. Acordate que yo soy ciego. Ajá, mirá. Tuve un accidente. Bien, entonces ahí como, digamos, vos quedaste... Y ahí aprendí y con mi señora nos dedicamos a hacer eso para matar el tiempo. Y sí, porque aparte, escúchame vos, contame, Jorge, ¿tuviste un accidente y quedaste ciego? Sí, me caí de 8 metros. ¡Uh! La sacaste barata. Trabajando, sí, sí, sí. La sacaste barata, Jorgito. Bueno, escúchame, entonces una vez que vos dijiste, pero me gusta tu historia, porque digo, cualquier otra persona por ahí se hubiese, digamos, con toda la razón del mundo se hubiese victimizado y vos inmediatamente buscaste una forma. ¿Vos sabés que mi señora me ayudó un montón? Porque yo al principio me bajoní un montón y me ayudó de diabetes por ese estrés. Y sí, obvio. Y mi señora me sacó adelante con mi hija. Y sí, y bueno, y el mimbre a vos te permite, digamos, podés laburarlo sin problema, aunque no puedas ver. Sí, 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 porque me acostumbré nomás, como yo soy electricista, entonces tengo más o menos los dedos acostumbrados intactos, todo eso. Claro, exacto, laburaste siempre con las manos, entonces como que vos ya estás canchero con eso. Mirá, bueno, Jorge, la verdad que es una historia superadora y me encanta esa historia. Lamento mucho, obviamente, lo que te sucedió, pero me gusta cómo lo resolviste. Digo, porque en la vida nos van pasando cosas, cosas lindas y cosas no tan lindas. El tema es cómo nosotros la procesamos y lo hiciste bien y, como vos bien decís, tuviste un contexto que te contuvo y eso estuvo bueno. Sí. Eso es tuya y el plameo, el aplauso. El aplauso para vos, Jorjito, querido. Gracias, Mastrito. Es como, Mastrito Genio. ¿Cómo se llama la mamá de la niñera? ¿Se llama Silvia, se llama Yeto o se llama Val? La uno, dicen que... La número uno. Muy bien, Jorjito, te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Soy de Lodicruz, para que lo sepa. Bueno, Genio, gracias, gracias. Aguante la Argentina mañana. ¿Cómo? Sí, por favor, crucemos los dedos. Vos, tirale agua bendita a la bubucela, vamos. La tengo ahí lista para usarla. Muy bien, me parece fantástico. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias, nos vemos. Chau, chau, Genio. Chau, 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 chau. Mastrito, Mastrita, esta fue la última llamada de trivia, por lo tanto, no llamen más, dejen liberaditos los celulares, así podemos llamarlos nosotros para el panel. Ay, Mastrito, Mastrita, ¿están cansados de alquilar? ¿Querés tener tu casa propia? Es más, superemos la etapa. Mirá, ¿querés pagarla en cuotas fijas y en pesos? ¡Qué mejor, qué mejor! Viviendas Roca lo hace posible. Mirá qué lindas que son. No, 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 son hermosas. Son hermosas. Aparte, acá estás viendo una, pero en realidad se adaptan a tus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que vos necesitás, los espacios que necesitás? Viviendas Roca es lo mejor de lo mejor. Podés acercarte a San Martín 742 de Calle Las Heras, perdón, San Martín 742 de Las Heras, o podés inscribirles un WhatsApp al 261-234-2822, ahí tenés todos los datos. Sacá una foto a la pantalla, consultá si vos querés tener tu casa propia, querés pagarle en cuotas, querés pagarle en pesos. Eso, bueno, Viviendas Roca te da esa posibilidad. Así que ahí está, qué lindas que son. Qué lindas y pensar que a fin de año uno, alguno de ustedes va a tener una casa nueva de Viviendas Roca que te regala Canal 9 de Televisión y Tardes de Remate. Muy bien, muy bien. Ah, espérate, ¿estuvieron los chicos con los artesanos? Mirá, me acaba de decir el productor acá que nuestros chicos del móvil estuvieron con los artesanos viendo un montón de... ¿Viste que los artesanos hacen cosas maravillosas? Me encanta ir a la Plaza de los Artesanos, me encanta. Amo, amo, amo. Bueno, ¿vamos? ¿Vams? Vamos. Rodeado de turistas nos vinimos a la Plaza Independencia al décimo encuentro nacional de artesanías. Así es, más de 150 puestos que van a estar, bueno, un par de días acá para que la gente pueda visitar y encontrar sus artesanías. Vos sos una persona que tiene mucho de esto, yo hoy me voy a plagar de estas cosas. Me parece, me parece muy bien. Pero no solamente hay artesanías, sino hay música, hay muchísimo color que te lo vamos a mostrar ahora. Y siempre comida que no puede faltar. Me encanta porque donde estás vos hay comida, así que... Sí, vamos, vostritos, dale. Bueno, entre toda la feria acá nos encontramos una parte de títulos que a mí me encanta. El valor que tiene esto, porque esto está hecho a mano, esto es artesanal. Y el valor más importante es el amor que le pone en este caso la diseñadora a la magia que después se convierte, obviamente, en esto que es el producto final que es un títere. Todo esto está todo pintado en goma espuma, pintado a mano, uno por uno. La única herramienta es una tijera. ¿Y por qué? Está dirigido esto a los niños, pero también lo utilizan las maestras, los terapeutas, los doctores. Hace poquito a este tiburón una dentista me pidió que le pusiéramos brackets. ¡Ah, mirá qué bueno! Y que hiciera un cepillo de dientes gigante para enseñarle a los chicos hábitos de higiene. Así que tiene muchas, muchas utilidades un títere, no solo para jugar. Estamos acá, seguimos recorriendo la feria de artesanos, está impresionante. Y ahora ya se empieza a sentir el agrocito y estamos con Matías, que vino de Bariloche. Matías, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Qué hay ahí? Se me va tranquilo, va a ser que voy a empezar a hablar más despacito de un poquito. Estos son puertos saumerios también, que van de la mano del saumerio, que es un puerto saumerio, que es con caña, madera, y trabajo con modelado con masilla epoxi. ¡Qué bonito que está hecho! Todo hecho a mano también. Entonces vos, ¿no? Sí, todo. Se pone el saumerio dentro, lo bueno es que te queda la ceniza dentro de la base. ¡Claro! Por ende no tenés que juntar nada de ceniza, ¿no? ¡Claro! Impresionante. Después le ponés la tapita y se le lumó por la boca. Seguimos recorriendo acá la feria y mirá, Saimon, lo que hace la producción por el calor que hace hoy. Te tiran aire. Los productos y el reciclaje, que hoy en día está en auge. Hay muchos productos acá que son reciclados, ¿no? Tenemos, sí, por ejemplo, las latas de cerveza que se reciclan. Vendimos mucho ayer, por suerte. ¿La gente se quería tomar una birrita con el calor? Sí, olvidate. Se llevaron el chopper y bueno. Aprovechamos lo que es la lata, aprovechamos lo que es la madera, los aros, las alpacas. Bueno, casi todo, se puede reutilizar un montón de materiales. Está muy bien. ¿Y cuál es el material que más se reutiliza? Por ejemplo, yo en mi casa reutilizo, pero termino tirando. ¿Qué recomendás vos reutilizar en casa? Por ejemplo, ¿qué es el producto que mejor se... Los metales, que son los que menos se degradan. Sí, porque bueno, el metal lo tirás y después años y años y no se va a degradar. Entonces, eso es lo que mejor podés reutilizar. El plástico también. Bueno, las bolsas y todo eso, hay que reducir todo eso. Perfecto. Chicos, reutilizamos. Metal, plástico. Están modeladas a mano, pero adentro tienen un foco. ¡Ah! ¡Qué lindo! Entonces, podés hacer que... ¿Y se prende? ¡No! ¡Ah! ¡Mirá, le da el montón! Bueno, Juancito, querido. Ideal para la gente cuando se compra la pulserita, ¿cómo es el nudo? Por ejemplo, yo en este brazo. Vamos. Ahí va. Tranquilamente, dos, tres nudos. En realidad son tres nudos. ¿Tres nudos? Hay gente que la hace siete por la suerte, no sé. Ah, sí. La pulsera de los siete nudos. Tres nudos, cortamos y quemamos. Y quemamos las dos puntitas. Y no nos quemamos los dedos, nunca. Nunca, no hay que quemarse los dedos. Bueno, y también la pulsera roja dicen que es contra el envío, esas cosas. ¿Vos crees en eso? No, yo no, pero sí lo he escuchado. Se nos llevan mucho este color. Y lo llevan mucho por eso, sí. Y yo creo en los colores. El rojo actúa con colores de baja frecuencia y eso puede ser que actúen sobre las personas. Bueno, chicos, aprendimos un montón. Es impecable el nudo. Impeca, impeca. Bueno. Veinte puntos. Veinte puntos. Vamos a seguir recorriendo y a finalizar de esta feria y a disfrutar de la feria que tenemos acá en Mendoza. Llegamos al final. Te digo la verdad, increíble, la feria de artesanos. Y hay un montón de cosas para disfrutar, Simon. Sí, no, hermosa la feria, hermosas las propuestas. Tremendos, tremendos los artistas. Bueno, Grillo Man y un personaje más que estuvimos conociendo. Así que, nada, a mí me encantó, me encantó. Chicos, esto es todo por hoy. Seguimos recorriendo Mendoza y las cosas hermosas que tienen. Chau, chau, chau. Mirá, nosotros vamos a disfrutar más. Hay que seguir, hay que seguir. Mirá todo lo que queda por recorrer. Así que, bueno. Sigamos. Y si vos también querés venir, ya sabés dónde. Chau, chau. Bueno, chicos, me trajeron los samuelos, ¿no? Creo que me trajeron, ¿no? Sí, me parece que sí. Niki, Niki, vení. Niki, escuchá, quiero preguntarte algo. ¿Conociste la nueva plaza comercial de San Martín? Pero claro, Ale. ¿Vos sabías que tienen más de 15 locales? Increíble, la verdad. Tienen de todo. Escuchá bien, mirá. Gastronomía, tiendas de bazar y centro médico. Escuchame, leí en el diario que es un espacio para ir en familia. ¿Podés ir con mis sobrinos? Pero más vale, podés ir con quien vos quieras. Ah, buenísimo. La verdad que es muy lindo, o sea, que en la zona existan todos estos lugares. Eh, olvídate, olvídate. Ahora nos juntamos todos ahí, nos vamos al nuevo punto de encuentro de San Martín, Calle Miguez y Ruta 50. Tu punto de encuentro es Totem Boulevard. Este fin de semana vamos. Vamos, pero sí, si vos llevas a tus sobrinos y a los niños. Me encantó, me encantó. ¿Te lo llevas o me lo dejo? Muy bien, muy bien. ¿Tenés problemas de humedad en el techo o necesitas mayor agresión térmica y tenés que bajarlo porque tenés un ambiente muy frío o hace mucho calor? ¿Tenés un negocio y necesitás cielo raso incombustible? Todo esto podés solucionarlo en solo 24 horas con el cielo raso del sistema Blotting, el original. Cielo raso Blotting es ideal para todo tipo de ambientes, viviendas familiares, comercios, industrias y grandes superficies. Y al mejor precio del mercado, a solo 5.900 pesos el metro cuadrado instalado. Además, es el único con certificado de incombustibilidad y garantía antihumedad escrita por 15 años. En Mendoza visita su showroom directo de fábrica en Model Cruz 3026 de Wemagen o pedir presupuesto gratis al 0810-888-2525, página web o redes sociales. Mirá. Cielo raso Blotting, incombustible, antihumedad, aislante térmico, para hogares, comercios, industrias y grandes superficies a solo 5.900 pesos el metro instalado. Blotting, la diferencia de ser el original. Blotting. Muy bien, Susi, te dejo con el matecito y yo me voy a jugar con vos, monstruito, con vos, monstruita, ya. Tengo a Jorge en línea. Hola, Jorjito. Hola, Jorge. Hola, Jorge. ¡Jorge! ¡Laura! ¡Jorge! ¡Laura! ¡Hola! ¡Hola, Laurita! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy, pero muy bien, Laurita. Decime, ¿qué de vuelta? La copita de vino. ¡La copita de vino! La copita de vino. Ahí la producción te llama en un ratito, ¿ok? Bueno, cómo no, muchísimas gracias. A vos, maustrita bella. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ahora sí está Jorge. Hola, Jorjito. Sí, soy yo, la esposa de Jorge. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, bien, Esther. Muy bien, maustrita. ¿Qué damos vuelta? ¿Qué querías? Esperá, qué letra. El que está al lado del fuego. El que tiene calor, este. El que tiene calor. Este. El que tiene calor. ¡Ay, mirá qué buen premio, maustrita! Te acabás de ganar, mirá. De mundo celular, mirá los auriculares increíbles que se ganaron de mundo celular, maustrita. Están buenísimos. ¡Ay, pero no! No, no, mirá lo que son, mirá. Divinos. Divinos. Hermosísimos, hermosísimos. Maustrita, ahí la producción te llama en un ratito, ¿ok? Te llaman un ratito en la producción. Dale, te mando un beso. Chau, chau. Tengo a Graciela en línea. Hola, Grace. Graciela, sí. ¿Cómo andás? Alejandro. ¿Qué haces, Graciela? Bien, estoy contenta porque es la primera vez que me llaman acá. Pero qué buena onda. ¿Qué damos vuelta, maustrita? Ay, no sé, pero hay algo que me gusta y puedo hacer que la enfoque. A ver. A ver. Bueno, el avión, estoy entre el avión y el monji, el último. ¿Cuál elegimos? ¿El avión, entonces? ¿O cuál? Bueno, elegimos el avión. ¿El avioncito? Ok. El avioncito. Porque hay algo que me gusta, puedo hacer. Ay, qué rico. Mirá, si te gusta comer, te acabas de ganar un almuerzo, cena para dos personas en Black Eleven del Mendoza Plaza Shopping. Bueno, gracias. Qué rico, maustrita. Te mando un besote enorme. Amén. ¿Sabés que te puedo decir algo? Sí. Ligero. Sí. Quiero darle un mensaje a ese muchacho que habló recién. Sí. Que lo felicito a su señora por darle la fortaleza que le ha dado. Sí. Jorge. Sí. Porque hay muchas veces que nos quejamos de cosas en la vida. Sí. Sí. Pero Dios le ha dado la fortaleza a ella y a él para seguir adelante. Así es, maustrita. Para seguir adelante. Es un espejo de la vida ese muchacho. Así es, maustrita. Y que tenga mucho éxito de lo que está haciendo, que estoy segura que sí lo va a tener. Gracias, bella. Te mando un besote enorme, genial. Bueno, ¿sabés qué? Quiero saludar a mis cuatro, a mis cinco, seis, yo, nieto, Brian, Emiliano, Luciano, Fabricio, Samuel, Isabela. Ahí está. A tu mojecito. Chau, chau, maustrita. Y a vos también. Chau, 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 chau. Genia. Tengo Ezequiel que me corta en el plazo. Hola, Ezequiel. Hola, Ale. Maustrito, querido, vamos rapidísimo. Decime que de vuelta. El fantasmita, Ale. El fantasmita, el fantasmita, fantasmita. Te acabás de ganar, Ezequiel, una caja de vino de Desdenguay. Maustrito, mirá. Maustrito, pa, Ale. Así que tenés cajita de vino para disfrutar, Maustrito. Ah, dale, gracias. Genio. Chau, 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 chau. Resolvamos la trivia, chicos. Ya mismo, ¿cómo se llama la mamá de la niñera? Silvia Fein, Jetta o Valtorielo. Y creo que la respuesta la sabés. La sabés, la sabés. La respuesta correcta es la número uno. La respuesta correcta es Silvia Fein. Y muy bien, me voy ya mismo. Gracias. Ay, a vos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Vamos con los tres premios. Tenemos el limón cocado de lo moro. Es para... Janina Fiorentini. Muy bien. Las papas fritas y las pintas en Garibaldi son para... Milagro Fernández. Milagro Fernández. Y el desayuno, merienda para cuatro imposibles, son para... Claudia Concina. Perfecto. Ahí está, Maustrito, Maustritas. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Los quiero. Chau, chau, Maustrito. Chau, chau, Maustrita. Chau. Chau, chau, maustrita. Chau, chau, maustrita. Chau, chau, maustrita. Chau, chau, maustrita.